Ahora que ya hemos dibujado la célula prokaryota, vamos con el otro tipo celular, las células eucariotas. Estas células tienen su ADN almacenado en una estructura membranosa que se llama núcleo. El núcleo protege el ADN que, como ya sabéis, contiene toda la información que regula la vida de la célula. Como veis en la imagen, hay dos tipos, la vegetal y la animal. Vamos a dibujarlas. Los colores que necesitaréis ahora son el verde, el marrón, el amarillo, el azul claro, el rojo, el naranja, morado, gris y, por si acaso, un azul más oscuro. Pausad el vídeo de nuevo mientras los buscáis y, cuando estéis nuevamente preparados, seguimos. Bien, vamos a empezar con las dos células que son un poco más complejas, aunque en realidad si aprendéis a dibujar la primera, prácticamente tendréis ya la segunda, que son la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal. Vamos a empezar con la animal y el color que quiero que cojáis, el primero es el marrón, porque vamos a dibujar esa estructura que, bueno, pues dibujamos también en la célula procariota. Vamos a hacer la célula animal más o menos redondeada, no hace falta que sea un círculo perfecto, y, bueno, pues le hacemos esa estructura exterior de la membrana celular, que luego pondremos los nombres, como hicimos en el dibujo anterior, y no vamos tampoco ni a repasar, ni a hacerla más gruesa, ni nada por el estilo. La célula animal no tiene pared celular, por lo tanto no vamos a representar ningún tipo de pared, y ya directamente vamos a entrar a dibujar o a pintar ese citoplasma, ese interior de la célula. Vamos pintando en el color amarillo, como en la célula anterior, rellenando, y ya dentro colocaremos todos los componentes que ya os adelanto, que se llaman orgánulos y que son bastante más que en la célula procariota. En la célula procariota solamente hemos visto los ribosomas y en la célula eucariota animal, pues ya vais a ver que tenemos unos cuantos que tienen sus funciones determinadas y alguno os voy a pedir que sepáis. Bueno, vamos a empezar otra vez con ese mismo marrón de antes, y lo primero que vamos a hacer es pintar en el centro de la célula, también más o menos, una estructura también redondeada, que es el núcleo, la podéis pintar o rellenar después de marrón, la vamos a poner ahí, aquí se supone que está el ADN, ahora lo pintaremos, podemos coger el mismo color azul oscuro del dibujo anterior, y bueno, pues también os adelanto, vamos a hacer así el ADN, que en este dibujo o en las representaciones, en algunas representaciones, os vais a encontrar con una estructura más redondeada, más... bueno, yo la he puesto en las figuras en 3D en naranja, pero podríamos ponerla del color del ADN, que es el nucleolo. Bueno, esto no lo vamos a poner, no os lo voy a pedir este año, pero sí que más adelante veremos que tiene su función. Yo en el dibujo lo voy a borrar y que se quede simplemente con el ADN. Bien, seguimos con el color marrón y alrededor del núcleo. Lo que vais a hacer ahora es el dibujo más complicado, es un sistema de bolsitas que, bueno, pues hay que ir cerrando, la forma que le deis sí que no importa, pero lo importante es que rellenéis bien todo el núcleo con esta estructura de sacos, que ahora os voy a comentar cómo se llama. Dentro de la estructura de sacos, ya os adelanto que vamos a colocar en unas partes ribosomas, en otras no, porque esta estructura que se llama retículo endoplasmático, bueno, pues se caracteriza por tener una sección, ¿vale? que ya veis que es más complicado de dibujar, rellenada de ribosomas y otra sección que no. Incluso pueden llegar a estar separadas las secciones. Podríais hacer, por un lado, el dibujo del que está relleno de ribosomas y por otro, el que no. Pero siempre, ¿vale? Siempre el que está con ribosomas es el que queda hacia el núcleo. Nunca vamos a poner los ribosomas en el que queda, o en la parte que queda más hacia el exterior. Bien, con el siguiente color, que es el rojo, vamos a representar unas estructuras alargadas, que pueden ser también redondas, que van a estar por cualquier lado del citoplasma y que dentro se van a caracterizar por tener una especie de cresta, que podéis representar de esa manera, y que son las mitocondrias. Las mitocondrias es uno de los orgánulos más importantes que este año tenéis que conocer, porque se encargan de la respiración celular, de la obtención de la energía, y las vamos a mencionar más adelante en el tema. Bien, en azul claro, lo que quiero que hagáis ahora es una especie de bolsitas, que, bueno, pues no suelen ser demasiado grandes. Hay bastantes, suelen ser bastante abundantes. Os recuerdo que cada orgánulo quiero que luego lo pintéis en el interior, es decir, pues estas bolsitas en azul, que las pintéis de azul, las bolsitas en rojo, o los orgánulos en rojo, de rojo, lo que hemos pintado de marrón, de marrón, ¿vale? De manera que el dibujo pues os quede como os lo voy a enseñar yo luego al final. En morado vais a coger y vamos a dibujar un orgánulo que, bueno, pues tiene una forma bastante característica, también son un sistema de sacos que van de más a menos o de menos a más. Algunos compañeros vuestros otros años han dicho que les recuerda al símbolo del wifi. Bueno, pues puede ser. Se puede dibujar en ambos sentidos. No es necesario dibujarlo siempre lo más corto hacia adentro, ¿vale? Y, bueno, pues podéis dibujar también pequeñas bolsitas tanto al lado de este orgánulo como, bueno, pues libres por otros lugares del citoplasma. Este es el aparato de Golgi en honor a un científico italiano que lo descubrió y, bueno, luego pondremos el nombre. Y ya para terminar nos quedarían dos cosas. Por un lado, en gris, vamos a dibujar un orgánulo que se caracteriza porque es exclusivo de la célula animal, es decir, sólo lo tienen ellas y suele haber dos. Siempre los vamos a dibujar en perpendicular. Es bastante complicado cuando se intentan mirar a microscopio ver los dos porque son orgánulos pequeños. Se encargan de la división de la célula y se llaman centriolos. Entonces los podéis dibujar donde queráis del citoplasma, pero sí que es muy característico dibujar uno en perpendicular al otro. Y ya para terminar, lo único que nos queda sería dibujar más ribosomas libres por todo el citoplasma, por los huecos que os queden, con cuidado, y pues como os he dicho antes, de no poner ningún ribosoma, que tampoco pasaría nada, ¿eh? De no poner ningún ribosoma justamente pegado al retículo más exterior o a la zona más exterior del retículo. ¿Vale? Entonces el dibujo ya estaría terminado. Vamos a ir poniendo nombres y completando ahora con las palabras un poquito más técnicas. Vamos a empezar por lo que ya conocemos. Tenemos la membrana celular. Luego tenemos el citoplasma, que ya lo hemos visto de las células anteriores. Tenemos los ribosomas, que también están en la zona de los retículos, por lo tanto vamos a sacarlos así. Y tenemos esa estructura central, que es el núcleo, donde está el ADN. ¿Cosas nuevas? Bueno, pues por un lado tenemos, vamos a ponerlo por aquí, el aparato de Golgi, ¿vale? G-O-L-G-I y la G primera mayúscula, cuando lo escribáis, bueno, pues en algún texto, porque es el apellido del científico. Luego tenemos estas estructuras anaranjadas, que se llaman, como os he dicho antes, mitocondrias. Mitocondrias. Luego tenemos las estructuras cilíndricas, que son los centriolos. Estas estructuras azules, que son las vacuolas. Y para terminar... ¡Ah, no! Nos quedan todavía un par de cosas. Tendríamos estas bolsitas moradas, que son los lisosomas. Y vamos a poner por aquí y por aquí estos sacos alrededor del núcleo, que son el retículo endoplasmático. En el caso del que no lleva ribosomas, es el retículo endoplasmático liso. También se le conoce como REL. Y el que lleva ribosomas es el retículo endoplasmático rugoso. O-R-E-R. Bueno, este es el dibujo de la célula eucariota animal. Como os he dicho, no os tiene que asustar. Consiste en repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que al final acaba saliendo. Y bueno, vais a tener muchas actividades para iros aprendiendo los nombres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!